¿Por qué hablábamos desde un principio lo importante que es hacer networking y aprovechar estas jornadas, no solamente para aprender y llevarse muchas herramientas a casa, sino también para buscar alianzas, para buscar gente que luego sean proveedores, sean socios de los que nos hablaba antes Alicia, tan importantes a la hora de presentar proyectos. Gracias. Nosotros vamos a continuar ahora mismo con la primera de las mesas redondas que vamos a tener en esta segunda parte de esta mañana, recordamos el tercer foro de emprendimiento inclusivo. En primer lugar, son tres ponentes, como ven, la dinámica será la siguiente, ellos van a dar a conocer sus trabajos en una duración aproximada de 15 minutos. Ayúdenme ustedes con eso, moviendo la cabeza cuando pasen 15, para que no se nos vayan de 20, ¿de acuerdo? Y posteriormente haré yo alguna pregunta o sería estupendo que la hicieran ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Ahora va a tomar la palabra en primer lugar Iván Diego, él es coordinador de proyectos europeos educativos de Balnalón, aquí en España. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en castellano porque la mayoría de los que estamos aquí somos castellano-parlantes. No sé si hay un mando para pasar las… Sí, ah. Vale, voy a intentar hacerlo todo muy bien y en 15 minutos voy a poner la cuenta atrás ya mismo. Bien, cuando Alicia me llamó hace ya un par de meses me dijo que, bueno, si podíamos venir aquí a hablar de esto, de emprendimiento inclusivo, yo al principio esto me requirió pues una dura reflexión, que tuvo lugar, bueno, a lo largo de mucho tiempo, pero sobre todo el pasado domingo, que estaba ahí en mi casa y, bueno, estaba dándole vueltas a cómo podía plantear este tema. Creo que por mi acento ya sabéis de dónde vengo, bueno, más o menos dónde estamos localizados, Balnalón está en… bueno, se sitúa en Asturias, que es una región en la que hay muchas vacas, muchos prados, pero también hay pues instituciones como la mía que se dedican a, como veis ahí en su visión, transformar espacios en entornos emprendedores. Tengo que decir que no decoramos ni interiores ni interiores, ¿de acuerdo? Lo que hace Balnalón en esta foto, veis que se refleja muy bien lo que fue el pasado y el presente de la región, ¿no? Un pasado industrial, en el que veis con una torre de registración, pintada de colores y un presente pues en el cual el tejido empresarial, el modelo económico pues cambió totalmente. En esta secuencia veis un poco el lugar donde nos ubicamos, que en los años 60 pues estaba… había una empresa siderúrgica ahí que daba empleo a 7000 personas y toda la economía de la… de esa comarca dependía de esa fábrica y a mediados de los 80 pues bueno, vino otra crisis, no esta, en la anterior y ahora mismo pues estamos ahí pues eso, ¿no? Intentando revitalizar la economía y cambiando un poco las mentalidades de la región. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues estamos haciendo esto principalmente a través de una estrategia, un plan de acción regional, que es este que veis ahí. Es la tercera y ahí va por la tercera edición. Como veis es un programa interval para el fomento de la cultura emprendedora. Y cuando digo integral, decimos integral porque este programa, esta estrategia, vamos a decir que reúne dos o toca dos áreas fundamentales que coinciden con necesarias actividades. Por un lado, la promoción, es decir, el apoyo a la creación y a la consolidación de empresas, pero también al mismo tiempo a la educación. Estamos trabajando en proyectos de educación, de fomento de capacidades en el sistema educativo y también a unir esos dos mundos. Es decir, acercar el mundo de la empresa al mundo educativo y al revés, el mundo educativo al mundo de la empresa y de la… no solo de la empresa desde el punto de vista, sino también a empresas de economía social, a los emprendedores sociales… Bueno, estamos intentando crear esos puntos de contacto. En educación lo que conseguimos desde el año 94, empezamos a trabajar proyectos. Primero, pues centrándonos en bachillera de ICTP, pero después ya yendo hacia abajo, llegando hasta primaria. Entonces, crear un continuo de experiencias. ¿Para qué? Pues bueno, porque trabajamos bajo esta premisa, ¿de acuerdo? Trabajamos bajo la premisa de desarrollar esto que se llaman habilidades no cognitivas, soft skills, bueno, en definitiva, iniciativa, comunicación, trabajo en equipo, asunción de riesgos, todo este listado de capacidades, pues que van a tener un impacto en el medio y largo plazo, tanto en temas como, bueno, obviamente o en algunos casos en la creación de empresas, pero sobre todo en empleabilidad, y hay estudios que lo demuestran, en nivel salarial, en satisfacción personal, satisfacción profesional. Y yo lo que quería aquí era empezar pues a poneros algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en educación, ¿cómo se puede estar trabajando? O sea, a mí me resulta aberrante plantear pues que chavales de 16 años estén creando empresas, en sentido, crear empresas, creando empresas ya lanzamos el mercado ahora, es aberrante, en sentido, carecen de la formación, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos apostando por enfoques, vamos a decir, que tocan más lo pedagógico que lo estrictamente empresarial. Entonces, enfoques, un par de proyectos que os pongo aquí, en el cual el enfoque se hace sobre todo en el emprendimiento social o el emprendimiento inclusivo. Uno de los ejemplos es el proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales, que estamos haciendo en educación secundaria, y como veis aquí, pues lo mejor es un ejemplo, ¿no? El colegio Pablo Iglesias, de una pequeña localidad asturiana, un colegio que además tiene una población estudiantil, en el cual el 50% de esa población, en Cedro de Tinojitana, pues está trabajando en un proyecto en el cual crean un proyecto de cooperación en conjunto con un colegio de sus mismas características en Ecuador. Eso es una manera de tener un primer contacto con el emprendimiento social y desarrollar capacidades. Otro proyecto es otro proyecto que estamos haciendo con educación especial, personas con, por ejemplo, parálisis cerebral, y lo que estamos haciendo a través de estos proyectos es desarrollar, pues, eso, ¿no? Ese tipo de competencias o habilidades que les pueden ser útiles en su transición a la vida activa. Parte de apoyo a la creación de empresas, pues nosotros somos un centro de empresas, un semillero, vamos a decir, generalista. No trabajamos exclusivamente con proyectos de carácter social. Pero sí es cierto que en esa foto que veis ahí, pues veis tanto Ahmed, que es un indigrante marroquí, que fue el ganador de la mejor proyecto empresarial del año pasado, con un proyecto de huerta ecológica. Y tenéis a Luna Grados, que es una licenciada en geología que está apostando por un proyecto de turismo geológico. Eso os da un poco la idea del abanico de proyectos que tenemos. Os voy a hablar ahora, eso sí, de lo que son proyectos que tienen una relación más directa con el emprendimiento inclusivo, el emprendimiento social. Y ahí en ese mapa, bueno, es para que veáis un poco los países en los que de alguna manera, pues estuvimos trabajando, colaborando. ¿Sabéis dónde está Calandula? Si me decís que sí, me dejáis, pero flipado. Vale, Calandula está en Angola. Y en Angola nosotros estuvimos, o estamos, creando y formando a gente para que gestionen un semillero de proyectos allí. Entramos de la mano, como veis ahí, de una ONG que ya ha trabajado en el terreno, que es Ingeniería sin Fronteras. Otro proyecto, y creo que fue el motivo de la llamada, es nuestra intervención en el proyecto COPI, que eran las comunidades de práctica en emprendimiento inclusivo. Ese proyecto que estaba financiado por Fondo Social Europeo, se desarrolló del año 2008 al 2011, si no recuerdo mal, y el resultado fue un manual destinado a autoridades de gestión, es decir, gente que está diseñando políticas para que diseñasen políticas de emprendimiento inclusivo mucho más eficaces. En ese manual, que podéis descargar desde la página web, pues se encuentran todo un proceso, un protocolo que pasaba por cosas que comentó David antes, ¿no? Mapear qué es lo que existe ya, desarrollar un plan de acción y fijarse en áreas estratégicas, como pueden ser programas de microfinanciación, educación, apoyo a emprendedores, certificación de los asesores para la creación de empresa, y todo eso acompañado cada una de esas cosas de un manual. Una reflexión de bajo nivel que quiero compartir con vosotros es, si estáis trabajando, apuntando a eso, ¿no?, a tener una influencia real en las políticas, aseguraros de que la gente que está sentada en la mesa tiene capacidad de ejecutar eso que está diciendo, ¿no? Que es decir, yo puedo estar en un barrio diciendo, no, esto había que hacer esto y lo otro, pero si después no tengo ningún tipo de capacidad para volver a mi sitio de origen e impulsar estas políticas, pues eso es un poco un esfuerzo que cae en saco roto. No digo que esto haya pasado en todos los casos en COPY, pero bueno, en algunos casos. Otro proyecto es este, este fue más reciente, se llamaba el modelo cooperativo contra la exclusión. Y este proyecto, era un proyecto europeo, Leonardo, surgió y fue inspirado por este informe de la Organización Internacional del Trabajo, que ya en 2009 apuntaba a que el modelo de cooperativas de trabajo asociado estaban capeando muchísimo mejor los efectos de la crisis que las empresas convencionales. Entonces, en este proyecto lo que estuvimos viendo fue ejemplos a lo largo de toda Europa, ejemplos de buenas prácticas de cómo este modelo cooperativo se podía utilizar como herramienta de inclusión social. Otra vez, un listado de buenas prácticas como resultado final. Esta es la página web del proyecto. Y bueno, digo buenas prácticas con perdón porque hay tantísimos listados de buenas prácticas que ya da esta vergüenza añadir uno más a esa inmensa cantidad de ellos. Pues no, pero como veis aquí, bueno, las buenas prácticas se categorizaron, desde ahí se vinieron a competencias pedagógicas para formadores, el modelo cooperativo como herramienta de educación, estrategias de apoyo a empresas de economía social y vimos cosas, cada una de, y si entráis en el manual que traducido al castellano, veréis una descripción de una o dos páginas de la buena práctica que os pueda ayudar. En ese sentido, una pregunta que hubo anteriormente sobre qué se puede hacer con ese colectivo de chavales entre 16 y 18 años, estoy seguro de que en este manual que vais a encontrar muchísimas ideas. Y por último, también estamos viendo esa palabra tan manida ya que es la de ecosistema, ¿no? Así que nos estamos fijando también en lo que son ecosistemas de emprendimiento y en este caso, que es el último proyecto que tenemos en Matta, trabajando directamente con los centros de formación profesional. Porque yo creo que en el caso de lo que son jóvenes y abandono escolar, hay una labor súper importante que es prevención, ¿vale? La prevención, y eso se trabaja, pues se puede trabajar desde los centros de formación profesional con desarrollo de capacidades y obviamente también hay otra parte importante que es la orientación hacia el autoempleo o hacia otras fórmulas de creación de empresa. Puede ser un aguafiestas ahora. Mi colega de la comisión nos animaba a celebrar el emprendimiento en Europa, ¿no? Y sobre todo nos animaba porque lo decía alguien de Google de Estados Unidos que teníamos que, esto tenía que ser una celebración. Yo voy a auguraros la fiesta porque, bueno, llevamos, nosotros llevamos 20 años trabajando en esto y, bueno, pues vamos conociendo cada vez a más aguafiestas. El primero es este, es una investigadora de Israel, un estudio sobre un programa específico de educación emprendedora que se hace esta pregunta, ¿no? Está la educación emprendedora reproduciendo la desigualdad social entre los adolescentes. La pregunta para ese programa en concreto que tenía una alta dosis de competitividad entre grupos era que sí, que estaba, o sea, estaba teniendo el efecto contrario. Con lo cual, cuidado con celebrar de una manera generalista la... Cuidado, celebrar. Es importante esto que nos estamos planteando, es importante hacerlo, pero también es importante saber cómo lo estamos haciendo. Gente bastante respetable que también se pregunta si realmente es buena política o eficiente en el sentido de, en la inversión de recursos de apoyar a que mucha gente cree empresas, ¿no? Cuando a lo mejor lo más lógico sería apoyar a eso, a esas empresas de alto crecimiento, de alto potencial de crecimiento. Claro, ahí te entras en problemas. Cuando, por ejemplo, te planteas, estás en medio rural, ¿qué vas a esperar? ¿Que llegue una empresa allí que cree cuatrocientos puestos de trabajo? No. ¿Qué va a pasar en el medio rural entonces? ¿Que lo despoblamos, que nos vamos todos a las grandes ciudades, que es donde se van a ubicar esas empresas? Ahí hay contradicciones. Y esta es la última y va muy relacionada con esto, porque esto es un estudio que estuvimos haciendo con esta investigadora israelí y es sobre un programa de apoyo a la creación de empresas dentro de la comunidad etíope judía, ¿vale? En Israel hay una, bueno, una comunidad importante de etíopes de religión judía que tienen, bueno, pues un colectivo en riesgo de exclusión y este proyecto del gobierno israelí lo que buscaba era formar a graduados desempleados de los etíopes para que actuasen como mentores de las empresas que querían crear sus conciudadanos, vamos a decir, ¿no? Los miembros de su comunidad. Hasta ahí todo bien, dices, oh, perfecto, ¿no? Los mentores pertenecen a la misma comunidad de los emprendedores. Bueno, fue un desastre, ¿de acuerdo? Es decir, fue un desastre porque, bueno, pues fallaron en este artículo, pues un poco se intenta averiguar las causas de qué falló, ¿no?, en el diseño de ese programa. Por lo tanto, si os pica la puerta, si os llama la puerta el emprendimiento, la educación para el emprendimiento, el emprendimiento inclusivo y el emprendimiento social y os preguntan truco o trato, hostia, hay que pensárselo dos veces, ¿no? Yo les dejaría tratar, ¿vale? Porque yo creo que esto es importante, pero bueno, siempre hay que tener cierta precaución. No sé cómo voy de tiempo. ¿Tenéis ahí mi dirección de correo? No, otras tarjetas tampoco. Mi dirección de correo, mi cuenta en Twitter y, por supuesto, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues andaré por aquí y lo voy a responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con piso, claro, y con tiempo después para atender seguramente todas nuestras preguntas. Truco o trato, tres días para Halloween. Bien contados. Es el turno ahora mismo. Toma la palabra, Thorsten Yanke. Él es confundador de Social Impact y CEO de IQ Consulta. Cuando quieras. Muchas gracias. 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 I guess you know all Hulk, who Hulk is. But more important than Hulk is the person who painted Hulk is a young woman called Rebecca. And Rebecca is a person, a woman from rural and rural areas who set up her own business supported by us. And to the topic inclusive entrepreneurship, youth entrepreneurship. We supported in the last 10 years more than 500 youth people in different branches. So the aim was to get the people self-employed. Not the big social innovation ideas. Startups are the item to get employed. So we have a little, little overview to different kinds of businesses created, supported by the project. I have a very clearly time order. So I think I will, this one is discussed in the morning by David or other people. So I will go ahead to the good practice number one. So I will go ahead to the good practice number one. I have three good practices. So one is startup support for young unemployed, people called enterprise. The blueprint of enterprise. The blueprint of enterprise is not new. We refer to the princess trust. We heard also in the morning and the princess trust is one of very old long term managed and program. So, and if we started in the late nineties with a program in Germany, we had the big challenges, problems, otherwise opportunities in our country, which Europe is forced now in whole areas. So, um, 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 um El experimento es que el servicio de start-up no puede cubrir las necesidades de una persona o de otras especiales grupos discutidos en el concepto de inclusión entreprenuesa. El proceso es fácil. Tenemos cuatro etapas para apoyar los jóvenes entreprenueses. La primera es la orientación, para ver qué son las ideas, qué son las fundamentales experiencias, etc. La siguiente es el plan, que significa preparación de la idea. Para escribir un plan de negocio o trabajar con Kansas y las herramientas modernas para fortalecer las ideas. La tercera es el principio, que significa implementar el negocio. Y la tercera es el plan de negocio. No todos los pasos de todo el proceso son fundados por el dinero publicado. Así que escuchamos una pregunta en la mañana de Paolo. ¿Qué es el apoyo de los jóvenes después de su negocio con ESF? Así que es un problema. Y tenemos que arrangar diferentes recursos financieros financieros para ofrecer el proceso. Es no es un proyecto que está fundado por un proyecto público o privado. El proceso es fundado por diferentes partners. Así que también escuchamos en la mañana de la mañana. Que es útil para arrangar los recursos efectivamente. Para saber quién necesita qué tipo de apoyo. Y una pequeña estatística de los participantes de los últimos años. Tenemos alrededor de 126 contactos. So, preguntas. Aquí quiero hacer mi negocio. ¿Puedo hacer mi negocio? ¿Puedo ayudarme? Entonces, 109 asesmentos, dialogos, speeches o consultations started. Y solo instalamos 86 personas. Algunos personas no tienen una idea que se sienta successful en el principio. Entonces, solo 50 personas no tienen una certificación para elaborar el concepto. Entonces, la recomendación. La recomendación es muy importante para empresas como labor, y la empresa empresarial, y el negocio, y la empresa empresarial, y así, y así, a la recomendación. Esta persona podría ser una startup o no. Y en realidad, 41 se establece su propio negocio. Así que podemos ver, en el principio, más de 120 preguntas. Y la verdadera cantidad de la cantidad de empresa de empresas es 40. No me dicen si solo. Tenemos especiales grupos, tenemos inclusivos entreteneres. Entonces, la mitad de la gente que están involucrados en el programa, 86 es la número, la mitad de la gente se establece su negocio. Okay, some data from the project enterprise in the federal state of Brandenburg. We have a startup rate in average of the last 15 years, 55%. We have still remaining in the market 70%. So we have additional employment. It means that one startup employs another people, 33%. We have cost per startup more than 5,000 euros and a benefit from nearly 15,000 euros. So it means we have a ratio, a ratio from the cost and the benefit. So we have a kind of return on investment. An old managing tool, but you can also use it for social projects, in my opinion. So the combination of the numbers is the SOE ratio. What does it mean? It does mean that we check out what are the social benefits costs saved, for example, saved by the local job agencies. We take into account the income, the earned income from the startup's investment in the community. Especially we had the topic microfinancing. So it means microfinancing, the money is not for funds. The money is invested in the company. The money is so, the money is in a circle, open. So, okay. That is the ratio. Another example. So the dates are very helpful to get in corporations with partners, foundations, or other supporters for the success of the program. Of course, the happiness of the participants is very important. So that's the reason why we have one statement. So, to us, I will present three case studies. One, we've seen yet. We, as an organization, Social Impact are funded in 1994. We have more than 40 employees and turnover nearly 4 million euros. So our funding portfolio is that we earn about 70% from public partners. So, only about 20% from public funding for projects, for example, and 10% on the free market with deliveries. So, the employees are satisfied sometimes. So, that's a picture from colleagues. So, the second good practice is called enterability. It is a kind of adaptation of enterprise, an adaptation to a different target group, disabled people. So, the setup support for disabled people started in 2004, supported by a big private foundation because they were impressed from the numbers of social return on investment and anything like this. So, and they decided to get in the project and funded a pilot. So, today, the project enterability is integrated in the public service system. So, we created a social innovation and reached that the services is not, depends not on the budget every year of a project. It's a fixed element of the social system. Here, we supported 550 participants in the last 10 years and 280 founders. You see, the rate is nearly the same by enterprise, about half of the participants go and set up their own business successfully. Some dates, the project in a period of four years, get an input from 800,075 euros. The output was 340 participants. The outcome means 95 founders. You see the difference between output and outcome. For the public funder often, the output is very interesting. For private funders, the outcome, especially the impact is very important. Impact means that not every funder, every start-up was able to make the start-up because we support him. Some people started anywhere, so we have to take into account what is the impact, what is the result of our support. So, in this case, the numbers at the end are different from the numbers in the process. So, okay, we have here a ratio from 3.9. That means that one euro given in the project obtains a social impact for the stakeholder from about 3.9 euros. So, and the second one, the third one, good practice, it's called Lutzendienst. It means a kind of device for migrants. So, this is a project we serve since ten years. Now we are, we have many, many problems because the mass of refugees come to the project, of course. So, and we have to manage all the things now and are dealing with the funder, how can we manage all the refugees? Because, because the refugees, of course, are not able to set up their own business within half an year or one year. So, okay, the process here is that we start similar to the enterprise process with an exploratory talk. So, check out what are the conditions, ideas and so on. Then we have the possibility to break off. If the exploratory talks are successful, if we can match the demands and our supplies, So, the next step is to be a part of the development center. The next step will be to go in the coaching and then after set up the business and the follow-up support. So, and the dates to this project are missing. So, I don't know. I don't know. Right. Yeah. The next step is to go in the coaching. The next step is to go in the coaching. The next step is to go in the coaching. Entonces, vamos a empezar con la presentación, ¿sabes conocido HALG? Ok, estamos en el final Ok, no sé qué es el problema ahora Pero tienes tres mejores prácticas, buenas prácticas Una es para los jóvenes, 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 jóvenes La segunda es para los jóvenes, y la tercera es para los migrantes Y aquí son las dates Y aquí son las dates And you also can see that we have nearly the same rate From people who are involved in the program So migrants who are involved in the program And migrants who realize their startup in reality So 240 to 478 Ok, we run furthermore some programs With different names But they are, the programs are very similar The reason for the different logos and so on Is that we have different partners of funding And we work with the programs very regional So it means if we have a regional partner A regional foundation They are interested in an own appearance An own logo and so on Ok, it's not a problem Ok, it's not a problem But this is the reason Why I can't say we have, for example Enterprise In the whole country Yes, we have But we have a different design So And On the right side You see Think Big You know I don't know if you know Think Big It's a program Run by Telefonica So Telefonica So Telefonica So Telefonica support for example Young entrepreneurs In the age between 16 and 18 We discussed before And what do we make What we make is That we support the young people In the time of The gap from school To the real Entrepreneurship Or the real start-up So That's all Time finished Thank you very much Muchísimas Muchísimas gracias Muchas gracias por tu intervención Posteriormente será un turno de palabra Pero antes vamos a escuchar A Laura Bianconi Ella es responsable de proyectos en Programa Integra Hola a todas y todos I'm going to speak about lessons learned Lessons learned thanks to some project that we have realized that we are actually carrying out right now But first of all I'd like to briefly introduce Programa Integra That is a social cooperative founded in 2005 and dealing with innovative projects for social inclusion of migrants and refugees Our activities relate to the design and implementation of social inclusion and contribution to welfare and development of community So we deal with the entrepreneurship as a useful tool as a way to include migrants and refugees Our target groups are of course mainly migrants, refugees, asylum seekers, foreign minors and unaccompanied minors But also social professionals, local administration, European national institutions, private businesses and companies and all the civil society community I said what we do And this is the Italy context regarding the migrant entrepreneurship In Italy companies with the foreign owners are 525,000 And so that is the 8.7% of the total companies located in Italy And we can see that in 2014 there has been an increase of 28,000 companies compared to 2013 This table shows the percentage of migrant entrepreneurs by country of origin And we can see that there are a lot of Moroccan entrepreneurs, Chinese and from Albania, Bangladesh and so on This is a look to the European situation This is a look to the European situation, the self-employment rate by place of birth This table refers to the period 2009-2011 And we can see that the self-employment share is higher among migrants than among natives in most of the OECD countries And then regarding the topic of today The sources of my speech are basically two projects called Restartup And two European researchers that we carried out under two European projects The first one is Restartup, that is a pilot project In Italy it was the first business startup project addressed to refugees And it was founded by the European Commission and the Italian Ministry of Interior It lasted two years, it finished in 2014 And the context was the whole Italy I mean six Italian cities were involved from the north to the south of Italy The objective of this project was to promote economic and social inclusion of vulnerable beneficiaries of international protection With particular attention to women Through business training courses and coaching to start-up individual and cooperative companies The activities carried out, first of all the identification and the selection of participants This is an important point because not all persons can become entrepreneurs So mainly if we speak about refugees that present further vulnerabilities compared to an Italian person And after the selection we realized a training course for business start-up In particular on the knowledge of the market and the sector of reference Fundamentals of marketing, cooperative companies So how to create and how to manage a cooperative company And then personalized lessons to improve the knowledge of the Italian language And then a project work that was the presentation, the development of a business plan to present a business idea Then the third step was the selection of 12 business ideas Two for each territory involved And finally the support to the business start-up And that is the further development of the business idea Support and assistance to set up the cooperative So legal assistance, administrative assistance and so on Team building, the assessment of the cost and the delivery of funding For the start-up, for example, to buy necessary products and material and so on And finally the support to communication and marketing activities These are the results of the project It was a pilot project, so the numbers are not so high But we train 243 participants and 11 companies have been set up These are the participants And lessons learned Lessons learned thanks to this project Training is essential And also tutoring for a long period of time At least one year, I would say And also team building activities Are very important for the sustainability and the survival of the new company The presence of keen and social networks operating in the same sector, business sector Promote the entrepreneur who may get support with the language And also with the knowledge of the local context Social and psychological support for beneficiaries is important Since being refugees, they present additional vulnerabilities And finally the constant investment needed to run a business In terms of time, energy and also money Is a deterrent for refugees In this project, those who have found employment Paid employment That is more secure between time and cost Have gave up on the business experience The other sources are the researches carried out under two European projects The first European project is called ICU It's an Erasmus Plus project And it aims at training and enhancing the entrepreneurial skills of young unemployed in Europe With special focus on young migrants And young members of minorities Through the training on entrepreneurship Which include also a serious game And the involvement of business angels Who may support young entrepreneurs This is the website of the project And the other European project is called WINGS And Elevating Women Entrepreneurship Initiatives For Generating Sustenable Impact Network This is a LLP project And its aim is to create a European network on women entrepreneurship And an online platform to facilitate access to and sharing of learning and training tools This is the website of this project And if you are interested in these two projects You can have a look on the website Where there are a lot of information on these topics Lessons learned with these two projects First of all What drives a migrant who wants to start a business A predisposition to entrepreneurship may come from the cultural background In which family and the community of region play an important role Some migrant communities are more prone than others to entrepreneurship Also family play an important role in the choice to start a business In fact, thanks to our researches We find data that prove that the children of entrepreneurs are more predisposed to become self-employed This trend is higher among migrants than among natives So it's the migration itself that plays an important role in starting a business Than if your family has an entrepreneurial background Also having social networks Family, friends, community To lean on in a new country Is a great support for the aspiring entrepreneur Who may get support for the language To know the new context To get in touch with local networks Local key actors Useful to start a business Also the lack of other job opportunities May promote the migrant entrepreneurship Since the entrepreneurship can make To overcome some difficulties that migrants have to face Such as discrimination, stereotypes And lack of knowledge regarding language and local context Finally, the regulatory framework of the host country Has a great weight in the decision to start a business And also on the business survival In Europe there is a significant variation in the rates of foreign entrepreneurship Depending on the different regulations Regarding what promote Regarding what the difficulties regarding the migrant entrepreneurship First of all the regulation of the host country As just mentioned Can be a barrier to start a business And then also the access to credit For migrants It's a big problem For migrants and refugees Access to credit It depends also on their legal status I mean their visa If they have a short term permission of stay It's difficult for them to get credit And there is also discrimination That may affect their capacity to get credit And so visa policy also affect the possibility to start a business And well the knowledge of the local language Of course is a difficulty And also lack of business skills Because some migrants community lack business skills needed in the new country Where they want to start a business Even if there are a lot of differences between the different migrants community For example, in Italy at least I can say that migrants from Southeast Asia Have a lot of business skills More than for example migrants from Africa Ok, I'm finished So there is also the ethnic specialization That for example In Italy there is a strong tendency of migrants from Eastern Europe And the Balkans To undertake activities in the construction sector Other migrant communities These elements can be a supporting factor for the entrepreneur Who intend to follow the main career path of his or her migrant communities But also a strong excluding factor For those who intend to undertake other type of activities I have already speak about the legal status This is specifically about female migrant entrepreneurship But I'll jump to the last slide This is the main needs of migrants and refugees Who want to start a business That are information, learning and network That can support them And this is my contact Thanks for your attention Muchísimas gracias Laura En primer lugar, pedimos disculpas Por estos problemas con la técnica Ya sabemos, la magia, el directo es lo que tiene También nos ha hecho grandes Hemos sabido ahí improvisar Muy bien Somos más y somos mejores Para los que pensamos que vamos muy rápido Tengo una gran noticia Y es que estas presentaciones, si así lo desean y nos dan los permisos pertinentes los ponentes, podréis tenerlas con ellas, podréis participar y podréis tenerlas en la web precisamente, ¿de acuerdo? De este tercer foro de emprendimiento inclusivo en acción contra el hambre. Podréis contar con estas presentaciones. La segunda buena noticia es que aunque vamos un poco muy justos de tiempo, vamos a terminar de dar la palabra al caballero que la habíamos dejado ahí cortado cuando el milagro se ha producido y otra palabra que teníamos pedida al final de sala. Bueno, son dos pero muy breves, ¿vale? Es que si no, matan a la moderadora y esto es complicado. ¿De acuerdo? Sí, simplemente era tocar el tema de que la FP, después de una acción que estuvimos intentando derivar gente de FP española a Alemania, aprendiendo el idioma aquí en España, entonces, pues te puedo decir que tuvimos un nivel de éxito de casi de 60 personas, prácticamente 5 o 6 fueron los únicos que fueron y de esos se han descolgado otros dos. Entonces, es realmente un porcentaje y un esfuerzo tremendo para sacar esos resultados. Eso es lo que te quería plantear, simplemente. ¿Cómo lo hacéis? No, no, a ver, yo creo que lo que acabas de plantear es otro tema completamente distinto, ¿no? ¿Estás hablando de movilidades, de prácticas, formación de centros de trabajo en extranjero? Yo creo que no es el tema de este foro hoy. Creo que no tiene, o sea, no veo la relación entre lo que estás planteando y esto que estamos hablando. Y además, disculpad mi silencia, no es lo que estoy poniendo de pie para hablar, pero precisamente estamos hablando de un caso que es intentar traspasar una formación profesional que en España está empezando ahora a dar los primeros pasos hacia esa formación dual que en Alemania lleva años y años formando, no a formación profesional, sino a grandes directivos, grandes compañías procedentes de esa formación dual, que es empezar desde el principio a trabajar por parte de los alumnos en empresa y en... Sí, pero insisto... O sea, quiero decir que yo entiendo perfectamente la casa de fracaso, ¿no? Sí, pero bueno, insisto en que yo creo que hoy no toca hablar del modelo de FP Dual, porque el modelo de FP Dual está muy orientado al trabajo por cuenta ajena. Está donde yo, no sé, no sé, no sé, obviamente. Podemos hablarlo después, pero creo que no hay poco tiempo. Es un tema interesante, perdonad que os interrumpa, pero quizá a partir de las dos, que luego vamos a tener un networking, un cóctel, tengamos oportunidad de hablar de estas y de otras muchas cosas interesantes. Perdonad, el papel de la moderadora nos siempre es el más bonito, pero es así, hay que cumplir un cronómetro, unos horarios y que podamos hablar todos. Caballero del Fondo tiene ahora la palabra. Nada, nada. Felicitar a Iván por, creo que es la primera vez que veo un análisis autocrítico en este tipo de foros de emprendimiento y yo creo que es absolutamente imprescindible. Nosotros llevamos 16 años metidos en emprendimiento inclusivo y el índice de fracaso es brutal, brutal. Y estoy espantado, sinceramente, y lo denuncio públicamente, del oportunismo tan brutal que hay de programas donde se lanza el emprendimiento inclusivo. Y antes al social, y antes al emprendimiento, y antes menores, y antes mujer, y antes drogodependencias, alegremente, y me parece una falta de respeto brutal por las personas. No hay tiempo para hacer análisis en profundidad, pero no me quiero ir de aquí sin decirlo. Muy bien. Para los próximos que hablemos, y como es un momento bueno para hacer propia publicidad, yo os aconsejo que siempre digamos de qué fundación ONG es muy bueno, pero para todos, para darnos visibilidad y para provocar después un buen networking, ¿vale? Que se acerquen, que se queden con tu nombre, ¿vale? Hacerse visible. ¿Recordamos? Vamos con la última pregunta. Cooperativa Transformando, su nombre es José María, por si luego queremos hacernos amigos. La última pregunta, por favor. Bueno, muy rápido para que no te maten como moderadora. Bueno, trabajo en una fundación, dirijo una fundación de programas sociosanitarios. Tenemos también, llevamos con un señor trabajando en el medio de consultoría social. Básicamente busca redes de solidaridad entre pequeñina y media empresa, recursos públicos, ciudadanía, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Yo simplemente recogiendo lo que Alicia comentaba antes, ¿no? Bueno, aparte de ser la cara, muchas gracias a ustedes, ponen la cara, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero son las pequeñas entidades las que a lo mejor tienen una relación directa con muchos de los beneficiarios de los que estamos hablando y no llegan a este tipo de programas porque sus propias características, incluso los requisitos que cada vez ponen son más fuertes y más duros, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta y que si se hacen redes a nivel europeo hay que promover redes a nivel nacional en las que las entidades que ya trabajéis en Europa podáis fortalecer a las pequeñas entidades de base, ¿no? No sé si podría ser o no. En cuanto al tema de la inclusión social, yo tres cositas que os quería comentar, ¿no? Una, nivel de participación activa de las personas en su propio proceso, ¿vale? Pues yo creo que parte de la inclusión es ese nivel de participación activa y qué ámbitos o qué colectivos se quedan al margen. Es decir, seguro que hay sectores de población, cuando hablamos de exclusión o de riesgo social, que no tienen nivel de empleabilidad ni social ni laboral para acceder a este tipo de recursos, ¿no? ¿Qué pasa con esos colectivos? Yo supongo que no todos acceden, ¿no? Por otro lado, es estudios longitudinales. Cada vez se tiene más en cuenta el impacto de estos programas, pero no a corto o medio plazo. Pero además, programas europeas hacen esfuerzo. Hay estudios longitudinales que podamos decir qué impacto ha tenido los pasados cuatro o cinco años en este tipo de procesos, porque hay alguna realmente puede haber evidencia de si esto funciona o no, ¿no? Y por otro lado es qué nivel de implicación tienen todos estos emprendimientos en su propia comunidad. O sea, no solamente en los propios beneficios, sino en la comunidad donde se desarrollan. Y qué grado de apoyo tienen con el tejido empresarial ordinario que ya está. O sea, es decir, qué nivel de implicación real hay y qué impacto tienen estas propuestas. ¿Vale? Perdonad que sea tan... Gracias. Un minuto para cada uno. Vale. Yo te voy a responder lo que hablaste de estudios longitudinales. A ver, un indicador, que de hecho ayer lo hablábamos, un indicador, cuando se está hablando de creación de empresa, ¿no? Un indicador es la supervivencia a tres años, ¿viste? Porque eso te da medida, se refleja de alguna manera la sostenibilidad, ¿no? Es decir, el problema, como comentó, creo que fue David, pues no es tanto que... O sea, no se trata de que se creen un mogollón de empresas, sino que realmente lo que se trata es de que lo que se crea tenga las espaldas cubiertas para que pueda estar ahí durante mucho tiempo. Y si encima tiene potencial de creación de empleo y de crecer, pues mejor que mejor. Estudios... Por eso te digo, por eso por un lado. Cuando ya entras en el terreno de las capacidades, ¿no? Decir, hostia, ¿qué impacto tienen esto? Dices, venga, pues aunque no monten la empresa, esto es bueno porque esta gente ahora tiene desarrollado mucho más su capacidad para trabajar en equipo, para ser... Eso es un mundo y eso ahora mismo es uno de los grandes enigmas. Hay determinados estudios longitudinales, hay determinados estudios longitudinales planteados, por ejemplo, en Dinamarca. Hay un modelo muy interesante porque empezaron, empiezan a hacer el seguimiento desde chavales que están en el instituto, participan en proyectos de educación emprendedora y hacen todo un seguimiento hasta los 25, 30 años. Y ese seguimiento miran a cosas, lo que os comentaba antes, ¿no? Como, hostia, nivel salarial, acceso a empleo, empleabilidad, creación de empleo... Entonces, miran, todos esos factores se pueden correlacionar, ¿eh? El impacto de alguna manera. Pero eso, indudablemente, se necesita mucho más, se necesita una base de evidencia. Por eso yo insisto mucho en que también cuando se habla, reforzar eso con informes, ¿no? O sea, con artículos científicos que, de alguna manera, de verdad, también puedes encontrar artículos científicos que justifiquen casi cualquier cosa que digas. Pero, bueno, sí que entrar un poco en el debate, llevarnos hacia cosas un poco más serias y más fundamentadas. Quizá, ¿quizá, Austin, quieras añadir algo más? ¿Puedes añadir algo más, por favor? Sorry, I didn't get a question in English, so I can't add something. There was a question on the social return. Okay. We have some sort of proof to demonstrate there's some... What's the social impact of the, for instance, of the projects that have been started off in your project? What's the social impact in their environment, in their community area? Okay. And, okay. The social impact results, oh, it's easy. You have, firstly, you have to show what are your aims you want to get. So, and the social impact depends on the aims you want to reach. And not only your aims, the aims from the stakeholder are very important. So, social return on investment, for example, is not a tool to analyze social impact in common or in general. So, it's not a macroeconomic tool. It's more a microeconomic tool. It means you have to check out what are the interests of the people are involved in the process. So, and then you have to check, okay, what are the results in, in regarding output. So, the first results, and then what are, what is the impact of the results. So, and if you make a monetization or not, it's maybe not so very important. Important is to make a comparison from input and social impact. Muchísimas gracias. Vamos a despedirles con un aplauso.